Déjenme les explico lo que pasó. Lo que pasó es que ese evento era un evento privado. Yo invité a mis amigos, obviamente, y a algunas personas solamente del medio, ¿no? Porque lo hicimos privado, no lo hicimos público. Lo publicamos un día antes que a la gente en general nos disculparan porque ese día no tendríamos atención al público en general. Pero, pues a la hora de estar en el escenario, nos ganó hasta cierto punto la emoción. Yo quería invitar de uno en uno a mis amigos, o sea, subirme yo, cantar una canción y a ver, Pancho, ven. Pero de repente, cuando menos pensamos, pum, ya estábamos todos arriba del escenario y cantando juntos. Y la verdad fue maravilloso, pero lo acepto. Nos ganó la emoción y de alguna manera tiene razón la gente en lo que me está diciendo, en lo que nos están comentando. Les pido una disculpa. Este, no es algo que se da todos los días. En realidad, no somos inconscientes en ese sentido. Pero era difícil decirle a mis amigos que se subieron a cantar, ¡Ey, no, váyase para allá! O ahorita espérense. O sea, fue algo que se dio y así fluyó. Y a final de cuentas, pues la gente en general se llevó un muy buen sabor de boca de estos duetos y de estas duetos, por así decirlo, de estos palomazos que nos aventamos ahí. Claro que sí. Pero sí vimos en las fotos que subió Alex en sus redes sociales, vimos a todos con cubrebocas, eso sí. Lo que pasa es que pasa todo así. Cuando cortamos el listón, cuando iniciamos todo, todos traemos nuestro cubrebocas y todos estamos bien, pero es casi imposible cantar con cubrebocas. Entonces, a la hora de subirnos, de estar cantando, pues nos tuvimos que quitar el cubrebocas para poder cantar lo mejor posible, ¿verdad? Claro. Pero sí hubo las medidas ahí, todo lo necesario. Todo, todo. Mi restaurante está totalmente certificado. Tiene todas las medidas. Yo creo que somos exagerados en las medidas sanitarias para nuestra gente, pero lo tengo que aceptar y lo digo claramente. Sí, sí nos rebasó un poquito la emoción y por eso pasó lo que pasó. A toda la gente que comentó, discúlpenme, pero eso no pasa, no pasa seguido. Bueno, para que vuelva a pasar, yo creo algo como lo que pasó ese día en Delcurnia. Me van a pasar algunos años para que vuelva a pasar algo muy parecido a eso. Hoy, con la tecnología, los aviones y con toda la cercanía que podemos tener, es fácil estar, a lo mejor esta semana en México y la próxima semana en los Estados Unidos. Y de repente, después de los Estados Unidos, estar no solamente en esos dos países, sino poder ir a partes de Centroamérica y de Sudamérica, que estoy muy sorprendido de la respuesta que la gente tiene por allá, hacia la música. Precisamente ayer, antier, estaba platicando con una persona de República Dominicana, un beisbolista que se llama David Guillén. Y este chavo me dice que allá en República Dominicana, pues que es una locura la música y me manda muchos videos de donde él va a los restaurantes y donde va que a comer, que al súper. Ahí tengo todos los videos que me ha mandado a través de Instagram, donde está la canción de reflexión. Y me dice, hermano, acá es una bomba y acá eres alguien muy especial. Entonces, es algo muy bonito. Muy pronto, muy pronto visitaremos Estados Unidos y todos los demás lugares. Y hay algo muy interesante, mira, hablando de eso, de la expansión y de los lugares donde uno puede ir, estamos muy contentos, yo y mi equipo, porque hemos estado haciendo entrevistas también para el otro continente, para España, para Madrid y para algunos lugares de por allá. Y eran cosas que a lo mejor ni nos imaginábamos que podían pasar. Y yo les pregunto en las entrevistas y, oye, pero, o sea, en realidad sí hay gente que escucha la música de nosotros allá. Bueno, mi música. Sí, me dice, pues ¿por qué creen que te estamos haciendo la entrevista? Porque acá, en realidad, su música sí se escucha, hay mucho regional. Entonces, son cosas muy bonitas y regalos de Dios que poco a poco vamos a ir organizando para poder cubrir todo eso.